¡Cuán bello es el Señor! Paso a paso Paso 1 La, primera cuerda, tercera cinta Paso 2 La, primera cuerda, tercera cinta Paso 3 Sol, primera cuerda, segunda cinta Paso 4 Fa, sostenido Primera cuerda, entre la primera y segunda cinta Paso 5 La, primera cuerda, tercera cinta Paso 6 Sol, primera cuerda, segunda cinta Paso 7 Sol, primera cuerda, segunda cinta Paso 8 Fa, sostenido Primera cuerda, entre la primera y segunda cinta Paso 9 Sol, primera cuerda, segunda cinta Paso 9 Sol, primera cuerda, tercera cinta Paso 9 Sol, primera cuerda, tercera cinta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.